Aquí, Dabu, vamos a pasar un día estupendo. Oye, ¿y dónde cazaremos? Ya estar deseando pegar tiros, ¿eh? ¿Qué? Aquí murió mucha gente. A montones murieron aquí. Y ahora solo quedan los agujeros. Buen lugar para matarlos. Para el buen cazador, la caza del conejo no tiene ningún interés. Un bicho inofensivo que lo único que intenta es esconderse. Los débiles no tienen nada que hacer en la vida. Ni los débiles ni los tarados. Todos hemos cambiado en estos años. ¿Y tú? ¿Tú no has cambiado? Paco parece otra persona. Ahora debe pensar que soy un inútil como Luis. Como Juan. Nos estamos asando vivos aquí encerrados. Cuando usted quiera, don José. Es la mejor hora para cazar con los bichos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!